Documentales universales sin límites presenta Si tú o un ser querido sufren de diabetes, prediabetes o tienes niveles altos de azúcar en la sangre, esta planta podría cambiar tu vida. Utiliza esta planta para controlar el azúcar en la sangre. Pero antes que conozcas todo lo útil de esta planta, tómate un segundo para suscribirte a tu canal y toca la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. La planta que te vamos a presentar el día de hoy es la planta de insulina vegetal. Esta planta es uno de los remedios naturales más utilizados gracias a que nivela el azúcar en la sangre sin necesidad de químicos. Es una planta perenea arbustiva de nombre científico Cisus verticillati, la cual se ha hecho muy popular debido a sus propiedades curativas y a sus beneficios para la salud de las personas. Pero la mejor parte es que puedes tener esta planta en tu hogar de forma sencilla, pues no es una planta que demande cuidados extremos. La planta de insulina se emplea para regular los niveles de azúcar en la sangre. Más allá de esto, se le atribuyen otras propiedades y en este canal te diremos todos con lujo de detalles. Es originaria del trópico americano, por lo que suele crecer en suelos de países como Paraguay y Bolivia. De hecho, también se encuentra en Cuba y en el sur de Florida. Se caracteriza por tener tallos flexibles, además de hojas grandes acorazonadas, flores blanquecinas o púrpuras, y pequeños frutos en forma de valla boide. También se conoce con otros nombres como chuchuba, bejuco uvi o poa. Dime en los comentarios si conoces esta planta y cómo le llaman en tu país. En la medicina natural, esta planta se valora por su capacidad para regular los niveles de glucosa en la sangre. No obstante, también se asocia con otras propiedades. ¿Quieres saber más? No te muevas de tu canal y sigue con nosotros hasta el final. Te diremos también cuál es la manera correcta de prepararla para aprovechar todas sus propiedades. La planta de insulina vegetal se destaca en la medicina tradicional debido a su contenido de nutrientes y compuestos farmacológicos. En particular, aporta lo siguiente. Vitamina C, vitamina A, flavonoides, calcio, cobre, hierro, potasio, zinc, taninos, proteína. Además, sus frutos concentran azúcares, alcaloides, aminoácidos, flavonoides y minerales esenciales. La planta de insulina puede ser utilizada como antiinflamatorio, antiemorroidal, antioxidante, para ayudar el dolor de estomacal y hasta para modular la sudoración. Pero lo más importante es que esta planta ayuda a nivelar el azúcar en la sangre y por ello es usada por aquellas personas que buscan mantener un nivel saludable. La diabetes es una afección en la cual el organismo deja de producir insulina o la produce en cantidades muy bajas y para tratar esta condición normalmente se receta una cantidad de insulina que ayuda a mantener los niveles de azúcar. Pero no debemos confundir el nombre de la planta con la insulina humana y con la farmacológica que se comercializa para los pacientes con diabetes. Número 1 Controla los niveles de glucosa en la sangre Que esta planta sea catalogada como una insulina vegetal no es casualidad. La evidencia popular sugiere que los remedios preparados con cisus verticilata son útiles para regular los niveles de glucosa en la sangre, sobre todo en pacientes prediabéticos y diabéticos. Con relación a esto, una investigación divulgada en BMC Pharmacology detalla que el extracto acuoso de la planta de insulina tiene potencial en el tratamiento de la diabetes militus tipo 2. En particular, se observó una disminución del 25% en los niveles de glucosa en los pacientes. Además, redujo los triglicéridos en un 48%. Número 2 Tiene un inmenso potencial antiinflamatorio. Varias partes de la planta de insulina se aprovechan como remedio antiinflamatorio. La savia obtenida de los tallos complementa el tratamiento de afecciones como el reumatismo y las hemorroides. Número 3 Combate infecciones bacterianas La raíz de la planta de insulina posee propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir algunas bacterias que incluyen Pseudomonas aeruginosa, Clebsiella pneumonía, Salmonella sp y Proteus vulgaris. Número 4 Previene las piedras en los riñones La planta de insulina ayuda a prevenir la formación de piedras en los riñones. Esto se debe a la presencia de algunas sustancias naturales en su composición, como proteínas, hierro y antioxidantes que incluyen el ácido ascórbico, flavonoides, esteroides, alcaloides y terpenoides. Número 5 Mejora el aprendizaje y la memoria Por aportar antioxidantes, la planta de insulina ayuda a reducir el daño causado por los radicales libres a las células del cerebro, ayudando a mejorar el aprendizaje y la memoria. Número 6 Previene enfermedades crónicas La planta de insulina posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, así como otros componentes como las aponinas, que disminuyen el colesterol total, colesterol malo LDL y los triglicéridos, previniendo así el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, así como el surgimiento de diabetes y cáncer. Otros usos populares de la planta de insulina, más allá de los beneficios comentados, son como tratamiento para infecciones de la piel, del sistema digestivo y respiratorio, control de la retención de líquidos debido a su efecto diurético, disminución de los síntomas de la gripe y el resfriado, desinfección y cicatrización de heridas superficiales, alivio de los dolores musculares. Contraindicaciones de la planta de insulina Al igual que otras hierbas medicinales, la planta de insulina está contraindicada en algunos casos especiales, por lo que se aconseja un uso prudente. Se debe evitar su administración en los siguientes casos. Niños pequeños, embarazo y lactancia, personas con enfermedades autoinmunes, pacientes con problemas renales o hepáticos, diabéticos que estén tomando medicamentos. En este caso, puede ocurrir una interacción farmacológica que conlleva bajones de glucosa significativos. Modo de uso En la actualidad, esta planta se distribuye a modo de suplementos. Sin embargo, también se consume en forma de té o infusiones. El uso recomendado para nivelar el azúcar en la sangre es tomando agua o infusión de la planta en ayunas. Otra forma es hirviendo los tallos de las hojas y utilizando esta infusión para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe. Las flores de la planta de insulina también pueden ser utilizadas. Una manera de sacarles provecho es calentar el néctar que producen y mezclarlo con aceite de almendras. Esto puede servir como un ungüento o pomada que ayuda al alivio de dolores musculares y reumáticos. La planta de insulina es popular por sus efectos ciploglucemiantes. Por mucho tiempo, se ha considerado un complemento para controlar los niveles de glucosa. Sin embargo, su empleo debe ser prudente, ya que no sustituye el tratamiento contra la diabetes. Empieza a tomarlo cuanto antes y no te arrepentirás de los resultados obtenidos. Si te pareció un remedio sencillo, compártelo en tus redes sociales. Dale me gusta y síguenos en Documentales Universales Sin Límites. Fabiola Rodríguez te ha saludado.